El presidente de la República acudió este jueves al velatorio de la madre del senador por la provincia de Atomayor, Rubén Darío Cruz. El falleció, como dijimos anoche, luego de padecer de quebrantos de salud, Jonathan Caraballo estuvo allá. El presidente Danilo Medina, además de diversas personalidades, han acudido al velatorio de la señora Ricarda Uviera Vilorio, madre del senador de la provincia de Atomayor. Bueno, la pérdida de una madre es algo muy doloroso. Yo hace pocos meses perdí la mía. Y eso es indigable. Siempre estaba acompañado de su madre y que la mencionaba en su discurso, de manera que para él era una persona muy especial. No podía tener un hombre en vida que es su madre. Rubén Doyota siempre le demostró ser un hijo que amaba con locura a su madre. Doña Callita, como era conocida, murió a la edad de 87 años, después de luchar contra los efectos de la enfermedad. La madre de nosotros, Doña Callita, nosotros llegábamos temprano a su casa y su dinero era una sonrisa y un poquito de café. Lamento mucho la muerte de Doña Callita como si fuera un familiar. Uno no puede escribir hasta que uno no lo pasa, no lo vive. Yo voy prácticamente toda la semana a la tumba de mi madre. Y uno no puede escribirle el dolor que uno siente. Sabemos el aprecio, el cariño que Rubén siempre le tiene a su madre. Sabemos que son momentos difíciles, pero hay que aceptar. Nosotros estamos apoyando. Hace dos meses y días que falleció mi madre y el senador fue a Higüey a darme esa solidaridad, esas condolencias. Y hoy nosotros estamos reciprocando eso porque lo sentimos. Cuando se le muere un ser querido, y más si se trata de una madre, es un gran vacío que uno siente. Fue recordada como una mujer de ejemplo, que marcó con su amor todo Ato Mayor. Muy de nosotros, que siempre nos recibía en su casa. Realmente nos sentimos con mucho dolor. Sabemos que va a pasar, pero nunca nadie estamos preparados para ese momento. En Ato Mayor, Jonathan Caravaggio, CDN.